Para comentarles esta convocatoria que estamos abriendo el día de hoy para el cabildo juvenil, como ya lo habían aprobado los regidores, en el falla por mayo se aprobó la creación de este cabildo juvenil, sin embargo se aplazó un poco debido a que la carga administrativa del Instituto Municipal de la Juventud con respecto a lo de las becas, pues era más de la esperada, entonces tuvimos que reprogramar, pero ya estamos sacando ahora sí esta convocatoria del cabildo juvenil 2022, que es la primera vez hasta donde nosotros sabemos que se organiza este cabildo juvenil, siempre ha habido el cabildo infantil que todos conocemos, pero aun y cuando es una práctica muy común en todo México, nunca se había hecho aquí en Juárez, entonces bueno, lo estamos instaurando por primera vez, y para comentarles el perfil de los jóvenes a los que estamos invitando, serán jóvenes, obviamente mexicanos y residentes de Ciudad Juárez, que tengan entre 18 y 25 años, que cuenten con su copia de identificación oficial con fotografía, tienen que desarrollar y exponer una propuesta de proyecto que se relacione y exponga las necesidades de la juventud de Ciudad Juárez, tienen que implicar algún tema de educación, de educación y cultura, ciencia y tecnología, empleo, emprendimiento, democracia, participación ciudadana, justicia, infraestructura y derechos urbanos, derechos, desarrollo urbano, perdón, derechos humanos, equidad de género, salud, adicciones, nutrición y sexualidad, actividad física y deporte, medio ambiente y desarrollo sostenible, desarrollo social, grupos vulnerables, asuntos indígenas y migrantes, administración pública y transparencia gubernamental. Cualquiera de estos temas, que obviamente les vamos a pasar la convocatoria para que la tengan, que los jóvenes tengan algún proyecto, alguna idea, solamente tienen que desarrollar y exponer esa propuesta en un ensayo, como quien dice. La propuesta debe contener los siguientes elementos, título de la propuesta, que especifique el eje temático, su introducción, su desarrollo y justificación de la propuesta y sus conclusiones. El proceso de inscripción es como ya es muy común, presentar el currículum, su currículum, el proyecto y el proyecto de las instalaciones del Instituto Municipal de la Juventud de Ciudad Juárez, ubicadas en calle Costa Rica 1428, ahí en zona Charizal, a un costado de la cuadrículum. Ahora, ya regáñenla. O de 8 a 3 pm, pero también la manera más formal o más sencilla, pues, es en formato digital al correo electrónico programas.imjj arroba gmail.com, adjuntando todos sus archivos y sus datos generales. Y, obviamente, en el contenido del correo, mencionar por qué quiere formar parte del programa y los requisitos con el asunto cabiendo juvenil 2022 y su nombre completo. Ya les vamos a pasar aquí la convocatoria para que sea más sencillo. Este, y, bueno, tienen del 8 al 29 de septiembre del presente año. Eso es muy importante. Empieza el día de hoy y hasta el 19 de septiembre. Una vez cumplido el periodo de recepción, los perfiles se procederán a la selección. La selección la vamos a hacer en conjunto el Instituto Municipal de la Juventud con la Comisión de Regidores, que preside aquí la regidora Amparo Beltrán. Y el cabildo, al final, va a ser integrado por 20 jóvenes con propuestas debidamente evaluadas y seleccionadas. Ellos van a fungir como regidores del cabildo juvenil. El presidente del cabildo será el presidente Cruz Pérez Cuella y el secretario del cabildo, en este caso, seré yo para poder agilizar un poco. Las propuestas van a ser evaluadas y consideradas ese día. También es muy importante comentarles que vamos a tener... El 7 de octubre a las 12 horas será la sesión de cabildo juvenil, pero es muy importante esta fecha, no está en la convocatoria porque se las vamos a hacer llegar a los jóvenes específicos, pero vamos a estar un fin de semana antes capacitándolos en todo lo que es cómo funciona el gobierno municipal, qué hace un regidor, cómo funcionan las diferentes áreas del gobierno municipal para que ellos tengan armas y construyan una propuesta más elaborada. Esto sería todo de mi parte. Me gustaría dejarle la palabra a la regidora Amparo Beltrán y luego ya nos haces la pregunta y la respuesta.